Hola, bienvenida de nuevo al canal. No os pasa que muchas veces tenéis en casa objetos que no sabéis si tirarlos y regalarlos porque a lo mejor ya no encaja el color, no encaja con la nueva decoración que tenéis o también puede pasaros que vais a la tienda y os gusta mucho un objeto pero dices ¡Ay, el color no me cuadra como tengo yo por ejemplo decorado el salón! Yo los materiales que he utilizado han sido pintura, en este caso es una pintura para el mueble es un esmalte mobiliario y mate y un rodillo, yo en este caso el rodillo es pequeñito porque la superficie que voy a pintar es pequeñita se puede hacer con rodillo o, si no tienes rodillo con un pincel que tengas en casa. Bueno, eso serían unos materiales. Puedes utilizar la pintura con el rodillo o con el pincel o con el spray de pintura que venden, por ejemplo, en los bazares chinos. Los spray de pintura que venden en los bazares chinos pueden ser yo, por ejemplo, como estoy redecorando mi casa con colores blancos que me dan ahora como más sosiego me da como más, no sé, me gusta más, más claridad, más amplitud pues el spray que compréis puede ser o mate o con brillo ya eso ya a vuestra elección paso a enseñar el vídeo ¡Gracias! 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 Observen! ¡Gracias! ¡Gracias! Esperamos a que seque y si es necesario aplicamos otra capa. He utilizado este cenicero que tenía, que era el color azul que ya no me gustaba Con el spray lo he pintado en blanco, blanco mate Lo he convertido en una bandejita para mis productos que quiero acabar Y de esta manera lo tengo más a mano, lo veo todos los días y así puedo ir gastándolo En el caso de que queráis transformar un cuadro que tengáis en casa, bien pintándole lo que es el marco Y luego cambiándole la lámina, yo para cambiarle la lámina he utilizado un calendario antiguo Este de 2015 y estas son las imágenes que piden por mes Esta por ejemplo, reunita, esta otra Podéis ponerla en un marco, podéis hacer mil cosas con ello Ponerlo pegado a la pared a modo de postre, ponerlo debajo de un cristal de la mesa Que es por ejemplo de vuestro tocador, que ya me lo he hecho yo, es también muy bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!